Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Simplificación de fracciones. Solución del ejercicio 120.6. Nos dan esta fracción. Arriba tenemos el trinomio 2x a la 2 menos 9x menos 5. Este trinomio es de la forma ax a la 2 más bx más c. Abajo tenemos 10 más 13x menos x a la 2. Este es de la forma ax a la 2 más bx más c. Bien, el objetivo del ejercicio es simplificar la fracción. Las fracciones se simplifican cuando se encuentran factores comunes tanto en numerador como en denominador y se procede a cancelarlos. Entonces para poder encontrar esos factores debemos factorizar tanto el numerador como el denominador. Previamente lo factorizamos por menos 1 y le cambiamos los signos a todos estos términos. Y ordenamos en forma descendente respecto a la x. Para factorizar este denominador pues se abren dos paréntesis. Y en la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término. El signo que separa los dos términos del primer paréntesis es el signo del segundo término. El signo que separa los dos términos del segundo paréntesis es el resultado de multiplicar el signo del segundo por el del tercero. Menos por menos da más. Bueno, si no es distinto buscamos dos números cuyo producto sea 10 y la diferencia sea 3. Estos números son el 5 y el 2. 5 por 2 da 10 y 5 menos 2 da 3. Para buscar estos números uno me concentran los que producen 10. Y hace los ensayos hasta que encuentra los que la diferencia da 3. Este trinomio ya aquí lo expresamos de la manera factorizada que es x menos 5 por 2x más 1. Bueno, estos se factorizan, la factorización de este es un poco larga, llevando este trinomio a esta forma. ¿Y cómo se logra eso? Multiplicando y dividiendo el trinomio por el coeficiente de x al lado 2, en este caso por 2. Entonces si nosotros multiplicamos por 2 y lo escribimos de una forma adecuada me quedaría aquí por ejemplo 2x todo eso al cuadrado. Menos 9 por 2x menos 10. Entonces quedaría menos 9 por 2x. Y aquí quedó 2x todo al cuadrado. Este 2x de aquí es la raíz cuadrada del que tengo aquí. Entonces coge una forma parecida a esta. Entonces ahí van a ser los coeficientes de este raíz del primer término. Va a ser el coeficiente menos 9. Y el de aquí va a ser menos 10. Entonces se buscaría, se abrirían dos paréntesis y se escribiera la raíz cuadrada del primer término aquí, que es 2x. Aquí escribíamos 2x, 2x. Luego el signo que separa aquí estos dos términos sería el signo del segundo término menos. Y menos por menos da más sería el signo que separe los términos en el segundo paréntesis. Entonces buscaríamos dos números cuya diferencia sería 9 y el producto 10. Porque los signos son distintos. Los números serían el 10 y el 1. Porque 10 por 1 es 10 y 10 menos 1 da 9. Entonces aquí escribiríamos 2x menos 10 y aquí 2x más 1. Bueno, aquí quedaría el factor común, como tenemos 2x menos 10 es el factor común 2. Lo sacamos y dividimos por ese 2 cada uno en los términos. Bueno, es que queda aquí x menos 5, porque 12x dividido por 2 daría x y 10 dividido por 2 da 5. Y quedaría aquí el factor 2 y se casaría con el 2 que se escribió aquí dividiendo cuando tuvimos que multiplicar por 2. Bueno, esta es la forma factorizada de este trinomio. Observamos aquí este factor común en el numerador y también presente en el denominador. Entonces los cancelamos. Aquí mostramos que lo estamos cancelando. Ahora hacemos... El denominador es negativo, el numerador es positivo. Entonces hacemos la ley de los signos para dar el signo de la fracción. Más por menos, menos. Entonces la fracción es negativa. Y es menos 2x más 1, esto dividido entre x más 2, que es la forma simplificada de esta fracción. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Gracias. Gracias. Gracias.